Creo que es un reconocimiento a miles de personas que han trabajado por la reivindicación de nuestros derechos y a muchos años de trabajo. En Argentina el activismo tiene 44 años con el Frente de Liberación Homosexual. Ellos fueron los primeros, los ilustres, que se presentaron públicamente ante la Argentina para reivindicar nuestros derechos. Y después de la dictadura, la comunidad homosexual argentina, La Chá, con Carlos Jauregui. Nunca antes habíamos tenido la posa del gobierno. Hace unos años Néstor Kirchner con el Plan Nacional contra la Discriminación y después con todo el debate que fue la presión por fallecimiento, fue un decreto de la presidenta, de Cristina Fernández de Kirchner. Y el matrimonio igualitario fue una pelea que si no estaba en frente para la victoria, igual de todos los partidos políticos hubo votos a favor. Pero la presidenta antes de la votación se pronunció a favor. Y esas son cosas que uno debe reconocer. Lo que estamos reconociendo en César es una militancia larguísima de muchísimos años en pos de reconocer los derechos, la igualdad de derechos de todas las personas, más allá de su identidad de género, de su orientación sexual. Y él, la verdad, que ha obtenido muchísimos logros en su lucha. Es fundador de La Chá, de la Comunidad Homosexual Argentina, que es la que realmente inventó las marchas del orgullo gay, por ejemplo, que son esa fiesta de la alegría y de la lucha que existe en la Ciudad de Buenos Aires hace tantos años. Fue el autor prácticamente de la ley de unión civil en la Ciudad de Buenos Aires. Fue además el primer matrimonio unido en él y Marcelo Sunta y su pareja han sido los primeros en contraer, digamos, la unión civil en la Ciudad de Buenos Aires y que fue el antecedente más importante para poder obtener el año pasado, como todos celebramos, la ley de matrimonio igualitario. Yo recuerdo el septiembre de 1984 cuando la CONADEP entregó el informe sobre los desaparecidos al presidente Alfonsín. Estábamos marchando hacia la Plaza de Mayo y por primera vez vi un cartel de la Comunidad Homosexual. Y le voy a preguntar a Siluti si tiene un archivo de fotos, porque tal vez aparezco yo todavía con pelo en alguna de las fotos, porque caminamos varias cuadras juntos hasta la entrada en la plaza. De modo que recuerdo desde entonces, que son ya más de 25 años, una militancia por los derechos humanos.